Canto Memorial Al pueblo del Carmen de Areco Sobre una tierra bendita Puso sus manos el Señor Y hacerla quiso el creador entre todas La más bonita Tanto amó a su favorita Que de bondades la llenó Y cuando el sol alumbró Descorriéndose la noche Volcó sus días en derroche Que a los siglos delumbró Por desiertos infinitos Entre allendes las distancias Fusionaban alternancias Longitudes y circuitos Y en vergeles exquisitos De las rociadas mañanas Brillaban auras pampeanas Donde el hombu se levanta Y la creación se agiganta En la tierra soberana Luego una voz en la pampa Se oyó en eterno eco Y fue el comandante Areco Que a ganarla se adelanta La Santa Virgen le estampa Sus libreas del Carmelo Para cubrirle el desvelo De largas cuentas piadosas Entre coronas de rosas De mil rosarios al cielo Cuentan aquellas memorias Que bisoños soñadores Surgieron de los albores Forjando nuevas historias Fueron trazando sus glorias Entre luchas y porfías Blandiendo chuzas bravías Ganando llanos y esteros Y fueron esos fortineros Cimientes de nuestros días Después Otro grito se oyó Resonando por los fortines Sargento Mayor Martínez El Capitán Rivero se ordenó El Cabildo comunicó Que mueva la milicada Vaya buscando la aguada Que dice Francisco Falcón Y levánteme un cantón Con una guardia armada Fortín de Areco te evoco Desde el instante nacido De tiempos que ya se han ido Desgranándose de a poco Hoy con mi pluma te toco En un sentimiento amado Buscando en aquel pasado La esencia de los mayores Y haciendo que esos valores Sean siempre respetados Porque así es como construyen Los grandes pueblos su base Lo hacen cuando hay coraje Y grandes ideales Y grandes ideales bullen Triunfan aquellos que excluyen Las envidias destructoras Con acciones bienhechoras Y trabajo mancomunado Y un criterio orientado Al sol de nuevas auroras Quien quiera cantar Que cante los versos De estos cantares Es la voz de estos lugares Traídas de tiempos de antes Que por siglos adelante Tenga historia sucesiva Y una esencia rediviva Mi Carmen de Areco hermoso Y griten Y griten con alboroso Viva Carmen de Areco Viva Viva